¿Qué es la situación de las comunidades? Las comunidades aguas arriba todavía están sin soluciones algunas. La pérdida de sus trabajos, de sus herramientas, de las viviendas hace que hoy la población esté sufriendo muchísima escasez de alimentos, que no tenga claridad sobre lo que va a hacer empresas públicas de Medellín. No ha respondido por las comunidades aguas arriba, tampoco por las comunidades aguas abajo. Empezaron a liberar un poco de agua, pero esa agua no tiene la capacidad para que vuelva la vida al río Cauca. En este momento hay agua, pero sin peces. Mataron a más de 100 mil peces con el cierre de la compuerta y esa zozobra también se da porque vemos que es una empresa que no tiene el control de la obra, que no sabe qué va a pasar con la obra, que no sabe si es viable o inviable el proyecto. Le han dicho a las comunidades aguas abajo que no se pueden reponer las casas y empezar los procesos de reparación porque no se sabe qué va a pasar con Hidroituango. Mientras a la opinión pública y en la subasta que en este momento se adelanta dan partes de tranquilidad, pero en el territorio nos dicen que no se sabe lo que va a pasar con nosotros, con nuestra vida, con la integridad física, de nosotros y del medio que nos rodea, del ecosistema. ¡Gracias!